Hola a todos, saludos cordiales. Soy Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis. Permitidme que presente esta jornada en el día de hoy. Una vez más, Acción Psoriasis, y esta vez de la mano del muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, vamos a tener una jornada de psoriasis, una jornada que ha titulado Hablemos de Psoriasis. Era tradicional que nuestra asociación, una vez al año, organizara una jornada para pacientes en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, y eso durante más de 10-11 años lo hemos venido haciendo. Esta vez, por temas de COVID, hemos decidido dar un paso más y avanzar esta jornada en formato online para que pueda llegar a todos los pacientes. También quería agradecer a Janssen el patrocinio de esta jornada. Y como toda jornada que realizamos con el colegio, siempre tenemos una mesa inaugural, una mesa de bienvenida, por parte de las entidades convocantes. Si os parece, voy a dar paso a Jaume Giner, que es el presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, para que el presidente dé la bienvenida también a esta casa, hoy virtual. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la asociación Acción Psoriasis por su magnífica labor a lo largo de los años al servicio de las personas afectadas de psoriasis y de sus familiares, para mejorar su calidad de vida. Como presidente del MICOF, quiero decir que es un orgullo poder colaborar con la asociación y todas las asociaciones como la vuestra, que es un ejemplo de compromiso y sacrificio hacia nuestros pacientes. Una colaboración que se extiende desde hace más de una década, cuando en abril de 2007 firmamos el convenio que nos ha hecho posible esta relación conjunta. Podemos así colaborar y realizar estas jornadas como la que nos ocupa hoy, siempre con el objetivo de apoyar y potenciar en beneficio del paciente actos como este. Con este motivo, nuestra vocal de delmofarmacia, María Luisa Bertomeu, participará en una de las ponencias que tendrá lugar hoy sobre el cuidado de la piel y la articulación. Agradecer a la asociación, una vez más, que haya querido contar con nosotros en esta jornada en las que siempre es un placer participar. Y es que, como farmacéuticos, nuestro día a día es estar cerca de las personas y de los pacientes. Somos los profesionales sanitarios más próximos a la ciudadanía y, como tal, nos encanta siempre poder colaborar en jornadas como la de hoy, donde se nos da la oportunidad de poder aportar nuestro granito de arena a partir de nuestras capacidades, conocimientos y, sobre todo, experiencias en el día a día con nuestros pacientes y amigos. En este sentido, a pesar de la pandemia, tanto los farmacéuticos comunitarios como el colectivo farmacéutico ha estado al pie del cañón, trabajando sin descanso en pro de la salud de toda la población. Y así seguirá siendo, porque no hay nada que nos llene más que trabajar con las personas y poder ejercer nuestra profesión como sanitarios y poder disfrutar de nuestra verdadera vocación. Y no es otra que poder cuidar a las personas con problemas de salud. Por ello, quiero recordarle a todos los que asisten hoy de manera virtual que siempre pueden contar con los farmacéuticos, que ante cualquier duda o necesidad, nuestras puertas siempre están abiertas para ello y que estaremos encantados de poder ayudarles en todo lo que se necesita. Por último, quiero recalcar que la pandemia nos ha obligado a todos a readaptarnos y reinventarnos, tal y como ha sucedido con nuestro colegio, que, para no dejar de dar voz y servicio a las numerosas asociaciones con las que colabora, ha seguido impartiendo vía online todo tipo de actos, jornadas o cursos de formación en beneficio de los pacientes y para mejorar siempre su calidad de vida. Un ejemplo es la jornada de hoy, pero esperamos poco a poco poder volver a reencontrarnos pronto y que las citas presenciales sean de nuevo la forma de encuentro más habitual. En este sentido, ya sabéis que las puertas de nuestro colegio están abiertas para ello. Sin más, espero que la jornada de hoy sea de enorme provecho para todos y no me cabe duda de que así será. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente, por acompañarnos, por estar siempre cerca de nuestra asociación y es importante para nosotros que también el presidente del colegio pueda inaugurar esta jornada. También va a estar presente y está presente en nuestra asociación, en la mesa inaugural, a través de nuestra vicepresidenta, Monserrat Ginés, a la que en este momento le paso la palabra. Monse, adelante, gracias. Muchas gracias, Santi. Bueno, pues en nombre de Acción Psoriasis, pues daros la bienvenida a todos. Agradecer especialmente al Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que como siempre todos los colegios de farmacéuticos nos acogen con tanto cariño y hacemos tantas formaciones que son tan necesarias. También a la Consejería de Salud de la Generalitat Valenciana. Y bueno, como vicepresidenta de Acción Psoriasis, pues comentaros que para nosotros la formación es imprescindible para nuestros pacientes. Decimos que aprender sano, ¿no? Porque a partir de que los pacientes conocemos sobre nuestra enfermedad, podemos empezar a colaborar y a contribuir mejor también con nuestra enfermedad y con nuestro proceso, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad crónica, pues es muy duro, muchas veces desconocido, ¿no? Todo el mundo conoce lo que es la psoriasis, lo que es la artritis psoriasica y empieza un camino, pues que le va a acompañar con una compañera de viaje que le va a acompañar de por vida, ¿no? Y ese camino, pues afortunadamente tenemos asociaciones de pacientes como Acción Psoriasis que nos acompañan a los pacientes en este camino y desde la asociación, pues lo que queremos es esto, ayudar a los pacientes, darles información, darles formación, trabajar por sus derechos, trabajar también para que a través de esta formación entiendan cuáles son las obligaciones que como pacientes tenemos, ¿no? ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿En qué hemos de corresponder nosotros? Y bueno, deciros que hoy vamos a hablar de psoriasis, ¿no? Pues hoy en nuestros tiempos y la psoriasis, pues como todos sabéis, es una enfermedad de las llamadas inmunosuprimidas, que es la enfermedad que tiene más prevalencia entre todas ellas y es una enfermedad que por todas las encuestas que hemos realizado sabemos que tiene un alto impacto emocional, un alto impacto emocional que va más allá de lo físico, que va más allá de lo biológico y que se traduce en un impacto en las relaciones sociales, familiares, en las laborales, en la parte económica, en todos los aspectos de la vida del paciente. Por esto hoy es muy importante esta jornada que vamos a hacer de formación que va a tratar pues tres temas para nosotros fundamentales, ¿no? Desde la asociación, uno que es la innovación, ¿no? El derecho que todos los pacientes tienen a la innovación farmacológica y a que esta innovación la puedan obtener de manera equitativa cuando la necesitan, en el momento que la necesiten, que su enfermedad la necesite, ¿no? Vamos a hablar también de prevención, de las comorbilidades que nuestra enfermedad pues puede conllevar, ¿no? Que también es muy importante conocer estas comorbilidades, cómo poder prevenirlas y cómo vamos también a convivir con ellas a lo largo de toda nuestra vida. Y también la importancia que tienen los cuidados y los autocuidados, ¿no? Cuando hablamos de cómo vamos a cuidar la piel, cómo vamos a cuidar las articulaciones, pues es muy importante que los pacientes sepamos cómo vamos a hacer este autocuidado también nosotros mismos, ¿no? Entonces, os agradezco a todos que, como ya se ha comentado, pues el COVID nos impide vernos personalmente, pero también nos acerca a muchas más personas. Tenemos la posibilidad a través de las tecnologías de encontrarnos y os agradezco a todos, infinidad, a los ponentes, a los pacientes, a las familias, a todos los profesionales sanitarios que nos están viendo aquí y especialmente, como ya he dicho al principio, al Colegio de Farmacióticos y a la Consellería de Salud. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Monse, por tus palabras en esta jornada. Y, bueno, ha sido todo un placer poder contar con el Colegio y contar también con la representación de la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis. A continuación, también tenemos participación de la Generalitat Valenciana a través de la señora Concha Andrés, que es la secretaria de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat. Señora de Andrés, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera trasladarle un mensaje de esperanza a todas las personas que sufren esta enfermedad y sus familias. Sabemos que son más de 60.000 en la comunidad valenciana porque estamos en unos momentos difíciles por lo que significa la pandemia COVID, pero también un periodo en el que se han abierto nuevas oportunidades para la investigación y también para la inversión en aquellos tratamientos avanzados que puedan significar eso, por lo menos un pequeño brote de esperanza para aquellas personas que en un momento determinado sufren una enfermedad como puede ser esta o cualquier otra. Deseo que tengan ustedes una jornada fructífera, que podamos disfrutar después de todo el talento y toda la experiencia que ustedes van a compartir en este tiempo de duración y, por supuesto, estamos a disposición en la Consejería de Sanidad, todo el equipo de la Consejería de Sanidad, para poder ser útiles y para poderles ayudar en cuanto necesiten. Pues ya tenemos inaugurada la jornada. Gracias a las autoridades que han podido participar en ella y, si os parece, entraríamos en materia con las tres ponencias que tenemos previstas para hoy. La primera ponencia la dictará la señora Amparo Pérez Furriols, la doctora Furriols, es dermatóloga del Hospital General de Valencia. Ella suele participar con todos nosotros y le hemos pedido que haga una ponencia bajo el título ¿Qué hay de nuevo en psoriasis? La doctora Pérez nos va a hacer una exposición del nuevo concepto de enfermedad psoriasica que se está estos días ya poniendo encima de la mesa y compartiendo con los cazadores. Saludos a todos. Para aquellos que no me conozcáis, soy Amparo Pérez Furriols, soy dermatóloga del Hospital General Universitario de Valencia y es un placer para mí estar de nuevo con la comunidad de Accio Psoriasis invitada por Santiago Alfonso, al que agradezco mucho que se haya acordado de mí en esta ocasión, como en otras tantas veces. Yo les voy a hablar a continuación de qué hay de nuevo en psoriasis y para eso empezar hablando de que es una enfermedad inflamatoria de la piel, es una enfermedad crónica, recidivante que afecta aproximadamente al 2% de la población con una incidencia similar entre hombres y mujeres. Es más frecuente en la raza blanca y la edad de presentación más frecuente es entre los 20 y 35 años. En la mayoría, en bastantes casos, hasta en un 30%, pues suele haber historia familiar y la forma clínica más común que vamos a encontrar es la psoriasis en placas que afecta al 80% de la población que tiene psoriasis. Hoy en día, la psoriasis se engloba dentro del concepto de enfermedad inflamatoria inmunomediada. Este es un concepto que agrupa a una serie de enfermedades que tienen en común la presencia de inflamación. Y aunque parezca que son entidades muy distintas y que afectan a órganos o sistemas muy distintos, pues varias enfermedades inflamatorias inmunomediadas pueden concurrir en una misma persona. Además, tienen en común todas estas enfermedades que tienen una alta incidencia de comorbilidades. Luego veremos las que afectan a la psoriasis y, en consecuencia, pues pueden producir una gran alteración de la calidad de vida de los pacientes. Además, generalmente, van a requerir la intervención de varios especialistas para un abordaje multidisciplinar. Hoy en día, vemos la psoriasis no como antiguamente, en donde localizábamos la enfermedad exclusivamente a nivel cutáneo, sino que cuando abordamos a un paciente con psoriasis, sobre todo en las formas más graves o más extensas, tenemos siempre que ir a buscar otras entidades que pueden asociarse, como os decía, a este cuadro cutáneo. La artritis psoriasica, enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, síndromes metabólicos, obesidad, hipertensión, intolerancia a glucosa, depresión incluso. Iremos viéndolas luego poquito a poco. Las causas de la psoriasis actualmente son desconocidas. Lo que sí que sabemos es que hay una serie de factores que se encadenan y que pueden dar lugar a la aparición de la enfermedad. Los principales son los factores genéticos con antecedentes familiares, como ya hemos dicho, en un 30% de los pacientes. Sobre todo si hay más de un padre afecto, pues la incidencia en la descendencia aumenta de forma considerable. Y también se han localizado pues genes en diferentes cromosomas que pueden estar implicados en la aparición o en la determinación de la condición de psoriasis. Entre los factores desencadenantes que pueden hacer que se exprese esta condición que uno lleva genéticamente implícita, pues están los traumatismos físicos, como el fenómeno de Coebner, pequeños traumatismos que suceden día a día en una zona determinada del organismo y que dan lugar en esa zona a la aparición de lesiones de psoriasis. Infecciones bacterianas, infecciones víricas, algunos medicamentos, por ejemplo, antidepresivos como el litio, los bloqueadores, los beta bloqueantes que utilizan mucho los cardiólogos, pues pueden ser desencadenantes de psoriasis. El estrés es un desencadenante y también el clima y una componente estacional en las manifestaciones de psoriasis. Como os decía antes, pues las novedades es que hoy en día sabemos mucho más de cuál es la patogenia, cuál es la sucesión de acontecimientos que ocurren en esta enfermedad gracias al desarrollo de las investigaciones que han llevado a saber que una serie de condiciones que pueden estar en el medio ambiente, que pueden ser desconocidas, pues estimulan nuestro sistema inmunitario y ponen en marcha una cascada inflamatoria en la que aparecen diferentes citocinas, diferentes moléculas que se activan y que dan lugar a todas las manifestaciones que aparecen en una placa de psoriasis. Y aquí, pues la buena noticia es que gracias a estas investigaciones, pues se han desarrollado moléculas que actúan específicamente frente a estas dianas que se ponen en marcha en la enfermedad psoriasica, como muchos de vosotros ya conoceréis por vuestros dermatólogos de referencia y por los tratamientos que muchos de vosotros lleváis. Es decir, que la psoriasis sería un conjunto, una sucesión de hechos en la que los factores genéticos, junto con factores desencadenantes que pondrían en marcha esta alteración del sistema inmune, pues producirían las manifestaciones de psoriasis que todos conocéis y que están constituidas por estas placas eritematosas rojas con una descamación importante en superficie y que afectan a diferentes partes del cuerpo, sobre todo las áreas de extensión, los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, el tronco. Aquí vemos algún ejemplo más de estas placas que también conocéis todos. Hay algunas formas como esta que veis aquí con lesiones extensas pero más pequeñitas que se llaman psoriasis en pequeñas placas o psoriasis en gotas. Puede haber afectación ungueal y puede haber afectación articular como ya hemos comentado antes. Es importante saber cuál es la gravedad de la enfermedad y para eso pues recientemente se han desarrollado pues una serie de escalas de medición que habréis oído nombrar cuando vais a las consultas como el PASI que mide el área y gravedad de la psoriasis, el BSA que mide la superficie corporal afectada, el PGA que hace una valoración global por parte del médico de la gravedad del paciente y una escala muy importante que valora la calidad de vida del paciente que está sufriendo la enfermedad de psoriasis, el DEL-EQI. El PASI es una escala en la que utilizamos unos conceptos de medición primero distribuimos el cuerpo en cuatro localizaciones la cabeza y el tronco en las extremidades superiores e inferiores y vemos cuál es la afectación qué número de placas hay y qué grado de intensidad tienen estas placas en cuanto a enrojecimiento de escamación o engrosamiento e induración y también la extensión en cada una de esas localizaciones entonces aparece una puntuación un concepto numérico que va de cero que es el mínimo cuando el paciente no tiene nada hasta el máximo que es 72 y dependiendo del índice que nos salga pues clasificaremos como luego veremos la enfermedad en un grado o en otro también nos sirve el PASI para saber la respuesta para conocer la respuesta a los fármacos que utilizamos por ejemplo hablamos de PASI 50 cuando un paciente alcanza un valor que corresponde a la mitad de lo que tenía antes de empezar un tratamiento o de PASI 75 cuando un paciente disminuye su gravedad en un 75% con respecto a lo que tenía antes de empezar el tratamiento hoy en día pues se consideran respuestas adecuadas entre un PASI 75 o un PASI 90 en menos de eso pues la verdad es que nos quedamos cortos en cuanto al tratamiento de la enfermedad el PGA como decía era una valoración global del conjunto del paciente y hablamos de que el paciente está aclarado o blanqueado cuando no tiene nada o casi aclarado si empieza a tener algunas lesiones dispersas y poquito a poco pues vamos subiendo la escala hasta llegar a la consideración de grave cuando el paciente pues tiene prácticamente toda la superficie corporal afectada el DLE-QI es una escala que algunos de vosotros conoceréis porque os la habrán pasado en la consulta en la cual se debe de contestar a 10 preguntas referidas a los 7 últimos días a lo que ha supuesto la enfermedad para el paciente en la última semana hay 4 posibles respuestas y en ellas pues contienen preguntas sobre actividades diarias el trabajo el estudio el ocio cómo influye la enfermedad en todas esas actividades relaciones interpersonales incluyendo la sexualidad y aquí nos vamos a encontrar resultados entre 0 no influye nada o 30 que influye enormemente cuando tenemos una escala en la que el paciente contesta las preguntas y le damos un valor de más de 10 un valor numérico pues ya estamos hablando de que la enfermedad tiene una gran repercusión en la vida del paciente estos test pues se han adaptado pues a la actividad española porque estaban hechos en principio pues para anglosajones pues que tienen otras condiciones de vida pero actualmente hay test adaptados a nuestra forma de vida el impacto de vida de la psoriasis en la calidad de vida pues es significativo hay muchas muchos ítems en los cuales aparece una gran afectación por ejemplo condiciona mucho la forma de vestir de los pacientes es muy evidente en pacientes que tienen por ejemplo afectación del puro cabelludo que no pueden utilizar prendas oscuras o es muy evidente también en la realización de actividades físicas sobre todo para aquellos que tienen artropatía o pues el estrés también es una es una es una situación que también afecta mucho la calidad de vida que induce la enfermedad hay una serie de localizaciones hoy en día están muy consideradas como localizaciones especiales porque estas localizaciones como el cuero cabelludo de las uñas o la zona palmo plantar se caracterizan porque la afectación de estas áreas tiene un importante impacto físico emocional y funcional por ejemplo las palmas y las plantas dificultan a veces la deambulación la afectación de las plantas o la afectación de las manos que es prácticamente lo primero que ven los demás de nosotros mismos pues puede condicionar mucho la relación social laboral de un paciente que tenga afectadas estas zonas además son zonas donde los tratamientos tópicos son incómodos a veces son ineficaces y difíciles de aplicar y por eso se las cataloga de esta manera vamos a ver alguna localización especial la ungueal que puede afectar hasta un 50-80% de pacientes con psoriasis puede llegar hasta el 90% es más frecuente en hombres que en mujeres y aquellos pacientes con afectación ungueal pues pueden tener una forma de psoriasis más grave es un marcador también que nos debe de hacer pensar en que puede haber afectación articular o de partes blandas o de ligamentos de partes blandas cercanas a las articulaciones y como es la afectación ungueal pues a veces aparece este piqueteado o pitting que son como estos pequeños agujeritos como si fueran el piqueteado de un dedal puede aparecer onicolisis que es la separación del borde libre de la uña ese levantamiento que a veces ocurre esa separación del lecho ungueal o la mancha en aceite también muy característica de psoriasis o también hiperkeratosis engrosamiento por debajo de la uña el cuero cabelludo es otra localización especial afecta también a un gran número de pacientes y casi un 60% de los afectados pues pueden referir alteraciones psicológicas y estrés relacionado con el prurito y la descamación que caracteriza a esta localización de la psoriasis aquí tenéis una afectación en la zona anterior del cuero en el nacimiento del pelo es muy característica y se le llama corona o collar de venus es una localización bastante típica esta localización también la habíamos comentado antes pues lógicamente una persona que tiene esta afectación en esta localización pues va a tener un gran impacto en su vida diaria pueden haber fisuras puede haber engrosamiento hiperkeratosis con dolor picor dificultad en el movimiento etcétera tenemos en ocasiones también afectación de las mucosas es más rara pero puede haberla esto es una lengua muy característica la llamada lengua geográfica donde estas lesiones de lengua así de papilada pues se mueven se cambian de sitio y es también muy característico de esta enfermedad como decíamos al principio hoy en día la psoriasis se acepta como un proceso inflamatorio que puede asociarse a otras enfermedades y vamos a ver algunas de ellas por ejemplo la artropatía psoriasica que puede llegar a afectar hasta un 40% de los pacientes con psoriasis sobre todo en la edad entre 30 y 50 años es una artritis seronegativa es decir que no hay ningún marcador que nos indique con una analítica sanguínea que el paciente tiene una artropatía psoriasica nos guiamos por la sintomatología por las pruebas radiológicas para hacer el diagnóstico hay diversas formas clínicas pero la más frecuente es la forma periférica asimétrica que puede ocurrir hasta un 80% hay formas deformantes como esta que veis en la imagen pero afortunadamente esto hoy en día es difícil de ver porque con los tratamientos que tenemos que tienen una alta eficacia si se instauran correctamente a tiempo pues es difícil de ver estas formas las lesiones cutáneas suelen preceder a la artropatía las manifestaciones reticulares suelen aparecer después y muchas veces el signo guía es la afectación ungueal pero siempre que los pacientes vienen a nuestra consulta y hoy en día eso está también muy estandarizado tenemos que preguntarles si tienen manifestaciones articulares porque estas no siempre aparecen al mismo tiempo que la enfermedad cutánea sino que se desarrollan después y tenemos que preguntar si han desarrollado algún tipo de dolor o malestar en diferentes localizaciones puede a veces acompañarse de dactilitis inflamación de los dedos y aparecer este dedo hinchado que se llama ensalchicha que también es bastante característico en el contexto de una enfermedad psoriasica otras enfermedades que se asocian con cierta frecuencia son las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas como la enfermedad de Crohn y los pacientes pues también hay que preguntarles si tienen algún problema intestinal dolor abdominal porque a veces ellos no lo relacionan con la enfermedad cutánea hay que ir a buscarlo los pacientes con psoriasis tienen un riesgo tres veces mayor que la población general de desarrollar enfermedad de Crohn y los pacientes con enfermedad de Crohn tienen un riesgo siete veces mayor que la población general para desarrollar psoriasis entonces hay que ir preguntando sobre estas características el sistema metabólico también es algo que se estudia muy a menudo hoy en día la dislipemia la obesidad generalmente obesidad abdominal a nivel de la cintura abdominal hipertensión arterial diabetes resistencia a la insulina y todo ello pues condiciona una predisposición tromboembólica que está presente también en esta enfermedad puede haber también lo que se llama hoy en día esteatosis hepática no alcohólica los pacientes tienen hepatitis elevación de transaminasas y no se debe a la ingesta de alcohol sino que se debe a la propia el proceso propio proceso inflamatorio de la enfermedad psoriasica en cuanto al tratamiento pues los objetivos van a ser mejorar la calidad de vida del paciente conseguir la remisión a largo plazo y el control de la enfermedad y disminuir la toxicidad farmacológica de los fármacos que muchos que hemos gastado a lo largo de los años y que hoy en día pues todavía persisten en nuestra farmacopea pero que tienen un papel pues menos fundamental en el abordaje de la enfermedad psoriasica en primer lugar vamos a tener que establecer cuáles son los criterios de gravedad porque dependiendo de la gravedad que tenga la enfermedad vista desde el punto de vista cutáneo tomaremos una opción terapéutica u otra y para ello nos basamos en las escalas que hemos hablado antes el PASI y el BSA se considera una enfermedad leve cuando hay una afectación corporal menor del 5% cada palma de la mano de cada persona corresponde a un 1% de su superficie corporal cuando tenemos 5 palmas de la mano que la enfermedad psoriasica ocupa esas 5 palmas pues tenemos una afectación del 5% si son 10 palmas del 10% y así sucesivamente cuando hay menos del 5% consideramos que la psoriasis es leve si está entre el 5% y el 10% consideramos que es moderada y si es más del 10% consideramos que la enfermedad es grave también nos podemos basar en la escala de la calidad de vida el del EQI más de 10 puntos en la escala del EQI también lo consideramos una enfermedad grave y en cuanto a las localizaciones ya hemos hablado antes de esas localizaciones especiales cuando el paciente tiene localizaciones afectación de estas localizaciones especiales difíciles de tratar con tratamientos tópicos pues también a veces nos tenemos que plantear que estamos ante un cuadro que va a requerir un tratamiento pues más contundente ¿qué tenemos hoy para tratar al paciente con psoriasis? pues afortunadamente tenemos muchas cosas para resolver los casos más graves que son los que requieren pues mayor actuación por nuestra parte y la elección de tratamiento pues va a depender de las características del paciente desde luego tenemos que fijarnos en la afectación cutánea como ya hemos dicho en la calidad de vida pero también si el paciente tiene otras manifestaciones otras comorbilidades tiene afectación de lípidos tiene afectación hepática tiene afectación intestinal todo eso nos va a decantar nos va a hacer decantar por un tratamiento u otro en general tenemos en primer lugar los tratamientos tópicos y después pues tenemos tenemos un arsenal de fármacos y de actuaciones como por ejemplo la fototerapia que estaría situada en un lugar intermedio entre la introducción de un fármaco sistémico y el fallo de la terapia tópica y luego pues tenemos tratamientos convencionales como el metróxido de la ciclosporina y la citetina que muchos de vosotros conoceréis sobre todo los más mayores y luego pues toda la terapia biológica que en los últimos años se ha desarrollado y que ha cambiado por completo la vida del paciente con psoriasis moderada grave los candidatos al tratamiento tópico van a ser aquellos pacientes que tengan una superficie corporal afecta menor del 5% y esto corresponde a la mayoría de afectación de los pacientes con psoriasis los inconvenientes de este tratamiento pues que el paciente va a tener que ocupar diariamente pues un tiempo para aplicarse los productos que generalmente no se consigue una resolución completa de las lesiones son incómodos a veces pueden manchar la ropa pueden afectar la calidad de vida en ese aspecto y luego los tratamientos tópicos pues se ha comprobado que por estas incomodidades pues tienen una falta de cumplimiento de hasta el 40% de los casos eso es una cosa que está muy bien estudiada vamos a tener tratamientos de primera línea que van a ser los corticosteroides los derivados de la vitamina D y la unión de los derivados de la vitamina D que yo creo que sería el tratamiento hoy en día de elección y luego pues tenemos algunos productos tazaroteno derivados de retinoides hundidores de la calcineurina que están indicados para otras enfermedades pero que también los dermatólogos hemos visto que para zonas como la cara o los pliegues o la zona genital pues pueden funcionar también bastante bien también podríamos si falla alguna de estas líneas podríamos utilizar la fototerapia limitada por ejemplo repesoriasis palmoplantares pues se utiliza este tipo de fototerapia y si todo esto falla pues ya tendríamos que plantearnos algún tratamiento sistémico si a pesar de todo pues no funciona el tópico la fototerapia como os decía antes es una situación intermedia en la que le podemos plantear al paciente que requiere algo más que un tratamiento tópico un escalón intermedio entre la instauración de un tratamiento farmacológico y el éxito va a depender pues de la elección de fototerapia más adecuada hay varias modalidades hoy en día la más aceptada y la más frecuentemente usada es el VB de banda estrecha por su comodidad y por su eficacia y hay que establecer muy bien pues cuáles son las dosis según el tipo de piel del paciente si son pacientes de piel más clara más oscura que se queman con facilidad o que se broncean fácilmente con el fin de evitar pues efectos secundarios que tiene esta terapéutica como son las quemaduras o las ampollas etc. es una terapia que es muy eficaz es muy eficaz el inconveniente es en primer lugar que el paciente tiene que tener disponibilidad para venir a nuestras clínicas y que luego las dosis son muy limitantes hay dosis máximas que no debemos de sobrepasar por lo cual es una terapia que en un momento determinado tenemos que dejar de utilizar en cuanto a las indicaciones de tratamiento sistémico también vamos a guiarnos por el PSA y por el PASI PASIs mayores de 10 superficies corporales entre 5 y 10 que ya no controlamos con tópicos pacientes que empeoran de forma rápida o que tienen comprometidas áreas muy visibles áreas con limitaciones funcionales como las genitales o las zonas palmoplantares la percepción subjetiva de la enfermedad del EQIS mayor de 10 o formas pues graves como eritrodermias que donde todo el cuerpo está afectado y también la presencia de artropatía psoriasica todo eso vamos a tenerlo que tener en cuenta y hoy en día se establecen pues una serie de mecanismos a la hora de evaluar un paciente con psoriasis y yo creo que eso también se está instaurando de forma generalizada en todas las clínicas de dermatología los tratamientos convencionales antes no teníamos otra cosa mis charlas se terminaban aquí prácticamente pero hoy en día pues se han convertido en medicaciones que a veces utilizamos como primer grado porque a veces para utilizar una terapia biológica el paciente tiene que haber pasado por un fármaco convencional y como veis pues tienen limitaciones son terapias pues efectivas que tienen sus limitaciones por ejemplo los retinoides pues no se suelen utilizar en mujeres de edad fértil porque producen malformaciones fetales o pueden subir los lípidos con lo cual hay que tener hay que valorar porque hay muchos pacientes con psoriasis que ya hemos dicho que tienen los lípidos elevados o el metrotexate que es hepatotóxico y tenemos que tener en cuenta todas estas circunstancias a la hora de utilizarlo la ciclosporina es un fármaco que hoy en día no se utiliza prácticamente de forma crónica y lo reservamos para formas muy graves en las que requieren a lo mejor un tratamiento rápido para una mejoría rápida y después poder pasar es un fármaco puente un poco para poder pasar a otras terapias que podemos utilizar durante periodos prolongados de tiempo y los fármacos que hoy en día se llevan la palma en cuanto al beneficio en la enfermedad psoriasica son las terapias biológicas los avances en biología molecular han permitido primero entender muchos mecanismos patogénicos de esta enfermedad y además han abierto la puerta al uso de terapias dirigidas muy concretamente como veíamos al principio en la primera diapositiva a moléculas y a citocinas que están encargadas de pasos muy concretos en la evolución de la psoriasis esto ha hecho pues que a lo largo del tiempo hayamos ido adquiriendo una gran experiencia y no solamente para los pacientes con enfermedad cutánea esto se refiere prácticamente a todas las enfermedades y mida todas las enfermedades inflamatorias inmunomediadas que tienen en estos momentos pues un gran arsenal terapéutico en estas terapias y en general son fármacos eficaces con efectos adversos muy asumibles realmente ¿cuál es la novedad? pues la novedad es que pues se han ido incorporando a lo largo de los años muchas terapias biológicas que veis aquí todas estas terapias prácticamente todas excepto alguna están indicadas para psoriasis cutáneas y también la mayoría están indicadas para artropatía psoriasica con lo cual hoy en día tenemos pues muchas posibilidades a la hora de elegir una terapia y esto va a depender pues de las circunstancias que rodean al paciente de los tratamientos previos y de sus comorbilidades y del conjunto de la totalidad del paciente también por supuesto pues de la capacidad del dermatólogo de acceder de darle acceso al paciente a estos tratamientos en el medio hospitalario en el que trabaje pero como digo pues hay muchas posibilidades y muchas más que probablemente vendrán en unas en etapas no muy lejanas quería hacer un comentario también porque creo que esto ha sido un tema pues de bastante bastante preocupación entre los pacientes con psoriasis que llevaban terapias biológicas se han registrado incidencias con pacientes que llevaban terapias biológicas y que habían se habían infectado por el virus SARS-CoV-2 por el COVID-19 y se ha visto que no ha habido evidencia de mayor hospitalización o mortalidad en estos pacientes que llevaban estas terapias biológicas desde luego pues siempre es conveniente contactar si ocurre esta circunstancia con el dermatólogo de referencia y que según la terapia biológica pues decida cuál es la opción más correcta según también la situación del paciente y esto también se traslada al ámbito de las vacunas los pacientes se han podido vacunar pero en general pues bueno no está de más preguntarle al dermatólogo cuál es la actitud que tiene que tomar ante una circunstancia de estas características ¿cuál es el papel del dermatólogo en general ante paciente con psoriasis? pues el papel del dermatólogo es fundamental es una enfermedad cutánea pero ya hemos visto que tiene muchas ramificaciones muchas otras implicaciones que afectan a otros órganos y sistemas y nuestra función es poner sobre la mesa todas estas posibilidades estudiar bien a todos los pacientes y remitirlos a los especialistas correspondientes para que adopten las actitudes que sean más convenientes en cada momento el papel del dermatólogo tiene ser una actitud de escucha activa ante el paciente con psoriasis facilitar la motivación del paciente y de los familiares porque hoy en día es una enfermedad pues que tiene buenas alternativas terapéuticas y los pacientes pueden beneficiarse y también implicar al paciente en la elección del tratamiento hoy en día pues los pacientes todos estamos mejor informados mejor formados y realmente pues el paciente siempre tiene algo que puede aportarnos a la hora de decidir qué terapia se puede elegir cuál es la vía de administración que más le gusta cuál es la frecuencia y todas esas cosas pues hay que ponerlas sobre la mesa antes de elegir una terapia y esto es todo lo que os quería comentar vuelvo a reiterar mi agradecimiento a psoriasis y desearos pues lo mejor que os cuidéis mucho y que sepáis que los dermatólogos siempre estaremos ahí para el paciente con psoriasis muchas gracias y un saludo para todos gracias doctora Pérez por esta magnífica ponencia y también gracias por su colaboración constante y asesoría siempre Acción Psoriasis vamos a seguir con la siguiente ponencia en este caso la medicina de familia la medicina comunitaria va a estar presente a través de la doctora María del Ángel Arrón ella es doctora de atención primaria en la Agencia Valenciana de Salud y ella nos va a hacer una ponencia con el título Más allá de la piel el abordaje de las comorbilidades asociadas a la psoriasis gracias doctora Arroyo por acudir a nuestra llamada por estar hoy presente adelante y cuando quiera gracias Hola a todos yo me llamo María Ángela Arroyo Sebastián soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y trabajo en un centro de salud urbano rural de un pueblo de Alicante que se llama Mucha Miel que tiene un núcleo urbano y dos consultorios auxiliares uno en plena montaña en el pueblo de Bussot y otro en una zona rural de Chalets que se llama consultorio auxiliar de la huerta es una zona con mucha dispersión y eso a nivel de contacto con pacientes con algunos de ellos pues tiene sus implicaciones antes de nada quería agradeceros me vais a permitir por favor que os toquee para que esta esta conferencia sea más cercana al final pues yo soy médico de cabecera como se dice y nos gusta que el paciente o el cliente se sienta cercano a nosotros y nosotros cercanos a él entonces quería agradeceros vuestra atención y también a Santiago Alfonso el haber hecho posible que un médico de atención primaria también participe en este muy bonito proyecto sobre las personas con psoriasis no quiero dejar de agradecer profundamente a David Palacios la propuesta de mi persona a Santiago David Palacios es un compañero también médico de familia que trabaja en Madrid he tenido la suerte y el placer de conocerlo recientemente en el congreso de SEMERGEN de la Comuna Valenciana él es un amante de la dermatología de hecho coordina el grupo nacional de dermatología en SEMERGEN y bueno querían que alguien de la Comuna Valenciana se implicara un poco y participara en estas jornadas y yo encantada de que pasemos un buen rato espero que salgamos todos con ideas claras y con mucho entusiasmo entiendo que el hecho de que estéis aquí viendo esto pues ya es un punto a favor sin más dilación voy a empezar a contaros lo que yo creo que nos puede ser útil es tanto a los médicos de primaria como a las personas y familiares de personas con psoriasis antes de nada quería compartir con vosotros cuáles son las recomendaciones de la OMS Organización Mundial de la Salud sobre la psoriasis y son todos estos puntos uno control de la psoriasis y prevención de las complicaciones punto dos conseguir el acceso universal a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales al menos punto número tres tener en consideración las necesidades de los pacientes tanto a nivel asistencial como de tratamiento punto número cuatro implantar un modelo asistencial centrado en las personas punto número cinco mejorar las capacidades de los profesionales sociosanitarios que atendemos a las personas con enfermedades crónicas punto número seis empoderar y capacitar a los pacientes a gestionar su propia enfermedad y último punto el siete combatir el estigma y la discriminación de todos estos puntos quería comentar dos que me parecen bastante interesantes el punto número cuatro en el que se propone implantar un modelo asistencial centrado en las personas clásicamente el tratamiento se centraba en el tratamiento de la enfermedad y en los últimos años se ha decidido que la enfermedad es muy importante pero que el modelo debe centrarse en las personas con lo cual las personas con enfermedades crónicas debería ser parte del proceso asistencial o viaje que llamamos ahora o ruta asistencial a la hora de plantearse el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad crónica para esto es necesario el empowerment es una palabra que se ha traducido del inglés nosotros decimos empoderamiento igual alguno ya lo habéis escuchado que es esto de empoderar empoderar es que el paciente tenga conocimiento de su propia enfermedad y que ello le capacite a participar gestionar y tomar decisiones en su enfermedad en cuanto a cuidados decisión de tratamientos etcétera como ya habéis tenido previamente una conferencia con mi compañera dermatóloga de Valencia seguro que todos ya sois por lo menos medios expertos en psoriasis entonces quería hacer esto un poco más dinámico vamos a jugar por decirlo así leyendo una serie de preguntas de tres a ver qué conocimientos tenemos para podernos empoderar bien en cuanto a manifestaciones clínicas cuál creéis que es la forma clínica que aparece con mayor frecuencia de la psoriasis psoriasis del cuero cabelludo ideal butata o en placas bien seguro que antes de que yo ponga la respuesta ya la habéis pensado todos obviamente la psoriasis en placas como os ha comentado mi compañera con anterioridad y respecto a la afectación de la psoriasis afecta a todos los pacientes de la misma manera presenta una amplia variabilidad clínica la psoriasis y la artritis psoriasis usan siempre de la misma manera la artritis psoriasis suele presentarse habitualmente de la misma manera seguro que ya lo sabéis y habéis visto que presenta una amplia variabilidad clínica bien como una imagen vale más que mil palabras y habéis visto también imágenes en la conferencia anterior y os voy a facilitar otra la psoriasis en placas aquí en la derecha mucho seguro que os habéis sentido identificado con estas imágenes aquí una rodilla de psoriasis postulosa dos pies de una psoriasis eritrodérmica con una gran afectación incluso el estado general muchos de estos pacientes necesitan ingresos hospitalarios para el tratamiento con la psoriasis palmoplantar veis una gran variabilidad además la psoriasis palmoplantar avanzada tiene una gran limitación de las actividades del día a día os lo podéis imaginar otra pregunta en ocasiones la psoriasis puede aparecer también en población infantil ya se han dicho que no solo afecta adultos sino también puede afectar a infantes e incluso adolescentes con sus implicaciones emocionales como os podéis imaginar en la edad de adolescencia bueno pues de todas estas ¿cuál no suele verse? psoriasis en placas psoriasis en cuero cabelludo psoriasis tipo dermatitis de pañal o psoriasis en gotas no se ve la psoriasis en cuero cabelludo la psoriasis en gotas además son lesiones muy pequeñitas eritematoscamosas de distribución general generalizada pero sobre todo en miembros y en el tronco como veis en esta tabla seguimos jugando las preguntas de test vale y en atención primaria ¿qué escalas nos resultan de utilidad a los médicos del centro de salud? porque se han contado un montón de escalas de medición pero es verdad que nosotros somos especialistas de muchas patologías tenemos que saber de todo un poco y las consultas nuestras no son monográficas y tenemos que intentar resolver la mayoría de cuestiones a veces los motivos de consulta son hasta 10 por paciente y nosotros disponemos de escasos 5 o 7 minutos por paciente la mayoría de las veces bueno uno de vosotros venís hoy a mi consulta y me mostráis un informe de un dermatólogo privado al que habéis decidido ir ya que lamentablemente hoy por hoy es uno de los problemas que queremos ir atajando las valoraciones por el médico hospitalario son un poco más largas de lo deseable habíais tenido un problema en la piel y habíais decidido no esperar tanto ir a un dermatólogo privado pero os trae un informe que queréis enseñar a vuestro médico de cabecera al que ya conocéis desde hace 20 años y preguntarle sobre qué es eso del BSA del 6% que me pone el informe bueno ¿qué creéis que significa? presenta una gravedad del 6% presenta una extensión de las lesiones del 6% en su cuerpo según su gravedad es del 6% por la escala de Boy Scouts of America BSA significa que necesitará un tratamiento sistémico con una probabilidad del 6% seguro que todos lo habéis pensado bien es que presenta lesiones en el 6% de su cuerpo ¿os acordáis que os han explicado en la conferencia anterior? se llama BSA por las palabras en inglés de Body Surface Area y eso sirve para ver la extensión de las lesiones ¿cómo lo vamos a hacer? como os han dicho con la mano pero con la mano del paciente para que sea proporcional si resulta que Michael Jordan es el dermatólogo que os ha tocado pues obviamente esa medida no nos sirve esto al médico de cabecera nos da una orientación sobre el grado de afectación y si es moderada y sin duda si es grave pues será criterio de derivación al especialista de dermatología el informe también habla de un PASI de 6 doctora ¿qué es eso de un PASI de 6? es lo mismo que un BSA del 6% es 6 veces peor que un BSA del 6% PASI y BSA describen variables diferentes sabéis un montón de verdad PASI y BSA describen variables diferentes por encima que ya lo habéis comentado con la dermatóloga psoriasis Area and Severity Index valora tres parámetros eritema infiltración y descamación de unos valores del 0 al 4 nosotros en la consulta de atención primaria no lo utilizamos lo que sí podemos pedir desde primaria aparte de valoración de las extensiones de localizaciones analítica completa es si sospechamos que existe una afectación articular podemos pedir la radiología simple entonces en los pacientes con artritis psoriasica ¿qué creéis que podemos encontrar en los estudios radiológicos que nosotros podemos pedir? aumento de partes blandas periarticulares pérdida del espacio articular alteración de la alineación y subluxaciones eso quiere decir que la articulación se ha salido de su sitio o lisis o destrucción de las paranjes terminales pues todas estas alteraciones nos podemos encontrar y como os he dicho antes una imagen vale más que mil palabras quiero que veáis estas radiografías mirar esta es la radiografía de la mano es abrumadora mirar qué deformidad de las falanges de los dedos como carcomidos y totalmente deformados imaginaros la limitación funcional tan grande y el dolor hasta llegar a este estadio igualmente en la articulación del codo mirar todo carcomido destruido y además pérdida del espacio interarticular por aquí debería haber una línea negra que quiere decir que se conserva el espacio entre articulación y articulación del hueso que hace que esté bien almohadillada igual podemos encontrar en una radiología simple de la cadera veis el fémur esta es la cabeza del fémur y este es el hueso de la pelvis veis que por donde yo estoy marcando no existe ninguna línea negra eso es que está totalmente desaparecido el espacio interarticular o de almohadilla que evita que el hueso con hueso roce y se estropee más la articulación también podemos encontrar patología en la espalda en la columna vertebral vale esta es una radiografía lateral de raquís lumbosacro esto veis que está muy recto normalmente tiene una curvatura así se ha perdido y además veis que los cuerpos vertebrales están completamente unidos y fusionados eso a nivel clínico aparte de dolor plantea una gran rigidez esta es la proyección anterior podéis ver un montón de picos deformativos son picos de loro o picos de artrosis si vosotros tenéis psoriasis y tenéis un dolor de espalda de predominio lumbar que os despierta por la noche y obliga a levantaros y por la mañana tenéis una gran rigidez de la columna debéis comentarlo al médico de cabecera porque puede ser que no sea un dolor de espalda o lumbargia simple sino que tengáis asociada alguna enfermedad particular en este caso sería una espondilitis axial el médico pediría placas analítica completa y derivaría al reumatólogo el reumatólogo desde el hospital pues ya puede pedir pruebas de imagen más específicas como la resonancia magnética nuclear o la ecografía seguimos jugando cuánto estamos aprendiendo de la psoriasis en cuanto al diagnóstico diferencial de la psoriasis butata la foto que os ponía antes con dos imágenes en abdomen y en brazo no encontramos ¿cuál creéis que no encontramos? la pipitiasis rosada la sífilis secundaria el líquen plano o el eczema no mular esta parece fácil correcto el eczema no mular el eczema no mular es una placa única redondeada eritematosa que suele tener relación con algún trauma previo y responde muy bien a las cremas de corticoides ya os han dicho que en la conferencia anterior que la psoriasis no es una enfermedad única de la piel sino que puede asociar muchas comorbilidades comorbilidades son otras patologías crónicas que se acompañan a la psoriasis o a otras enfermedades es raro tener un paciente o una persona que tenga una única patología crónica con la psoriasis pasa lo mismo recientemente se ha producido un cambio del paradigma de la interpretación de la psoriasis entonces ¿qué pensáis que es falso? se interpreta la psoriasis como una enfermedad con afectación sistémica está dejando de entenderse la psoriasis como una enfermedad con afectación exclusivamente cutánea y o articular entre sus comorbilidades no se encuentra el riesgo cardiovascular y pensamos que impacta de manera significativa a nivel psicosocial bueno lo he puesto antes de que pensáramos pero seguro que habéis pensado la C es falso que entre sus comorbilidades no se encuentre el riesgo cardiovascular y de esto vamos a hablar un poquito más adelante el cambio de paradigma es entonces la psoriasis ha dejado de entenderse de interpretarse como una enfermedad con afectación cutánea y o articular y pasa a ser interpretada como una enfermedad sistémica al final la dermatología es enfermedad de la piel pero es una especie de medicina interna es señales de alguna enfermedad a través de la piel pues la psoriasis sucede lo mismo de hecho en el rotatorio de formación del médico interno residente de dermatología se incluye yo no sé si se ha ampliado más o no pero cuando dije mi especialidad los que hacían dermatología rotaban un año entero en medicina interna hay que saber mucha medicina interna para ser un buen dermatólogo porque es una expresión de muchas enfermedades aquí ves esquemáticamente las posibles comorbididades que se pueden asociar a la psoriasis la enfermedad inflamatoria intestinal porque ambas tienen un trasfondo autoinmune el cáncer de piel el linfoma el hígado brazo no alcohólico o ENA la aparición de ansiedad y depresión ojo a esto es muy importante sobre todo en psoriasis de larga evolución sobre todo en moderadas graves con un gran impacto emocional personal y social hablaremos de esto más adelante la psoriasis cutánea la psoriasica y la enfermedad cardiovascular en enfermedad cardiovascular tendremos en cuenta los factores de riesgo cardiovascular seguro que suenan a todos el tener hipertensión el tener dislipemia el colesterol alto o los triglicéridos altos o el colesterol bueno el HDL bajo seguro que suenan estos conceptos el tener un síndrome metabólico la obesidad el tener diabetes y los hábitos de vida el consumo de tabaco el consumo de alimentación insana el consumo abuso de alcohol o de otras drogas de abuso todo eso son factores de riesgo cardiovascular tenemos que tener en cuenta que los hay modificables y no modificables en los no modificables que es el diagnóstico de alguna de estas enfermedades pues no se puede hacer nada pero por nuestra parte corresponde el implicarnos y en mejorar esos factores de riesgo cardiovascular modificables no consumir alcohol no consumir drogas de abuso no fumar intentar evitar estar obesos o en sobrepeso realizar ejercicio físico regular en enfermedades de la piel como no una correcta higiene de la piel etcétera y bueno esta tabla me parecía interesante que la vierais para que vierais los ámbitos que se afectan a nivel psicológico por la psoriasis en lila tenéis los casos moderados y graves y en las barras azules tenéis los casos leves pues llama la atención de que el aspecto psicológico debe tenerse en cuenta la depresión es frecuente en la psoriasis incluso se ha sugerido que podría existir una relación inflamatoria y neuroquímica entre ambas enfermedades y llama la atención los altos porcentajes de afectación en el ámbito emocional en el ocio e incluso en la sexualidad sobre todo en determinadas situaciones de la vida seguimos con nuestro juego de aprendizaje ¿creéis que la psoriasis se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular de los pacientes? ahora con los que hemos comentado sí no no me consta pero por poder pues podría ser pues claramente sí y en base a ello David Palacios es el coordinador desde atención primaria hay otro dermatólogo coordinador de el estudio Réplica el estudio Réplica es posible que os suene y que algunos estéis participando como pacientes en este estudio se inició justo un año antes de la aparición de la pandemia COVID con lo cual aún se están haciendo captación de pacientes se hace desde el fondo de investigación de Semergen y es un estudio muy interesante que tiene como objetivo conocer la incidencia de factores de riesgo cardiovascular y de enfermedad cardiovascular en los pacientes con psoriasis y describir la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular a lo largo del periodo de seguimiento que va a ser de 5 años en pacientes incluidos en el sistema nacional de salud que quieran participar y yo estoy segura que cuando se termine vamos a tener resultados súper interesantes como médico de atención primaria quería comentaros qué casos de psoriasis en piel nosotros deberíamos derivar al dermatólogo de referencia pues en casos leves moderados que no respondan al tratamiento que nosotros le estamos dando tratamiento que se esté dando de manera adecuada por supuesto el cumplimiento terapéutico es un aspecto importante a incidir en cada visita y los pacientes con enfermedades crónicas derivaremos claro los casos severos con una afectación del más del 10% de la superficie corporal una alteración notable de la calidad de vida del paciente y una impotencia funcional como habíamos comentado antes en los casos de afectación palmoplantar enviaremos también al dermatólogo cuando se produzcan reacciones adversas a los tratamientos tópicos que empleamos que ya os los ha comentado antes la dermatóloga o si aparecen complicaciones evolutivas enviaremos las psoriasis postulosas las psoriasis eritrodérmicas las psoriasis invertidas y cuando tengamos cualquier duda relativa al manejo del diagnóstico terapéutico ya sabéis que nosotros os he dicho que tenemos que trabajar todas las todas las patologías y luego siempre uno sabe un poquito más de unas patologías que de otras EPOC psoriasis derma diabetes cardiología sabemos de todo y no siempre sabemos de todo lo suficiente porque no somos médicos de especialistas por patologías bueno y los casos de atropatía psoriasica cuáles debemos enviar al reumatólogo cuando lo sospechemos un dolor inflamatorio o tumefacción de articular perigérica en un paciente con psoriasis sospecharemos que una atropatía psoriasica ya digo que lo podemos enviar con la analítica completa y con una radiografía ya hecha para facilitar la primera visita al reumatólogo dolor inflamatorio o nocturno en el esqueleto axial lo que se había dicho antes un dolor de espalda que predominantemente es nocturno que incluso despierta que se acompaña de una gran rigidez y que va a brotes huele a dolor inflamatorio eso lo tiene que ver el reumatólogo evidencia de intensitis que es eso posinflamación no en los tendones sobre todo en el tendón de Aquiles y en las pastias plantares las plantas de los pies la aparición de dactilitis actual definida como hinchazón de todo el dedo son dedos en salchicha porque se pone todo rojo como si fuera una salchicha franca rojo hinchado y caliente o historia previa de dactilitis también como hemos dicho con la piel si tenemos dudas relativas al manejo diagnóstico terapéutico y también debemos enviar oftalmología por parte de se asocia con enfermedades del ojo ¿cómo podemos derivar nosotros a nuestros dermatólogos o reumatólogos? nosotros tenemos del sistema de hoja de interconsulta que se hace a través del programa informático que se utiliza en cada región el nuestro se llama SIA abocasis y en algunos lugares está implementado lo que se llama teledermatología es para editar citas presenciales en el dermatólogo nosotros podemos hacer una foto y conografía de las lesiones le decimos a los pacientes de las lesiones de la piel y a través del programa informático le enviamos esa foto al dermatólogo que está en el hospital lo ve y nos informa es verdad que esto en la pandemia ha sido útil y también ha sido útil cuando o es útil en lugares en los que hay mucha dispersión geográfica y los pacientes pues les resulta muy dificultoso el hecho de desplazarse hasta el centro donde está el especialista hospitalario a nivel de práctica se usa poco yo he leído que se usa más o menos un 1% pero bueno es un recurso que tenemos quería comentaros en el tema de la elaboración de rutas asistenciales como hemos dicho en uno de los puntos importantes de los objetivos de la ONS es el tener en cuenta que la persona de la enfermedad crónica participe para realizar esta conferencia se me ha facilitado un documento que me ha parecido apasionante elaborado por el grupo Acción Psoriasis que en uno de los capítulos tiene en cuenta para realizar una ruta asistencial la experiencia de la persona con psoriasis se llama el viaje de la persona en su enfermedad psoriasis y se invitó a participar a 8 personas con psoriasis para hablar sobre su experiencia en su enfermedad en dos etapas en decidir qué retos había que plantearse a nivel sanitario y en decidir cuáles podían ser esas soluciones a esos retos entre las 8 personas idearon un paciente tipo psoriasis y se decidió que el paciente tipo podía ser una mujer de 35 años peluquera en esta experiencia en la etapa de retos se identificaban todas las etapas de este viaje que es la enfermedad desde el diagnóstico hasta el tratamiento y revisiones entonces se identificaban en cada una de estas etapas del viaje los puntos clave del proceso de identificación por pacientes en cuanto a acciones pensamientos emociones y personas que habían participado en cada una de las etapas las etapas de los retos fueron visita diagnóstica pruebas diagnósticas recibir el primer tratamiento tópico fototerapia visita al especialista de psicología desde atención primaria derivados de salud mental un segundo tratamiento por necesidad de tratamientos sistémicos que se hace en el hospital de manera puntual visitas a urgencias por problemas con el tratamiento sistémico o por problemas de la propia enfermedad visita de nuevo al centro de atención primaria el tercer tratamiento la activación de tratamientos biológicos que os ha hablado ya la dermatóloga visita a la farmacia hospitalaria para la recogida de los tratamientos y también visita atención al paciente para reclamar demoras en el tratamiento o demoras en las pruebas complementarias que se han solicitado de esta experiencia de verdad que me ha llamado mucho la atención en la etapa de retos esto que la visita al psicólogo se ha se ha percibido con gran entusiasmo y que el inicio de tratamientos biológicos pese a la incertidumbre y miedos que eso puede generar también se ha vivido con mucha emoción me imagino que es porque es una opción de tratamiento que promete mejorar y estabilizar la enfermedad son tratamientos nuevos que antes no se disponían en cuanto a la segunda etapa de la experiencia de la persona con psoriasis las soluciones que se planteaban en cada una de las etapas y retos que se han dicho antes son soluciones aportadas por los propios pacientes que eso el profesional nos va a orientar mucho a cómo tener soluciones de éxito si son ellos mismos los que nos orientan a qué es lo que hace falta como soluciones transversales queremos decir que son útiles para todas las etapas pues una mayor información sobre la psoriasis y sobre los tratamientos que estemos más coordinados los profesionales entre sí que a veces pues no no sucede el fomento de la corresponsabilidad continuidad de acciones en asociaciones de pacientes campañas divulgativas por ejemplo de la tele sobre la psoriasis y un mayor apoyo institucional desde las administraciones públicas las soluciones específicas en cada etapa en cada reto también eran bastante interesantes por ejemplo permitir aumentar el tiempo de consulta cuando uno por fin ha llegado a la cita del dermatólogo o por ejemplo la mejora de gestión de citas es unificación de las citas que se den en el hospital en el mismo día si se tiene que hacer una resonancia o una radiografía de control o tiene que ir también al psicólogo o al dermatólogo o al dermatólogo pues intentar que sea todo en el mismo día esto como ejemplos por otro lado también quería comentaros que para poder hacer un proceso o ruta asistencial centrada en el paciente y basada en la enfermedad hay que incluir a un montón de personas que van a participar porque sepáis un poco qué personas son pues os comentaré esta tabla no se ve muy bien pero seguro que os pueden facilitar las presentaciones y las dejarán colgadas en la página web todas las figuras y elementos relacionados en las estrategias de cuidados de pacientes crónicas van a incluir el centro de salud la enfermera educadora los recursos online páginas web aplicaciones app herramientas de ayuda el paciente activo que sois vosotros los pacientes los pacientes que son personas pacientes el que espera me gusta más utilizar personas con psoriasis el especialista hospitalario como especialista consultor si hay una consulta monográfica de un dermatólogo que se encargue solo de la psoriasis una enfermera de enlace una enfermera gestora de casos planes de cuidados estandarizados y personalizados de enfermería eso es una estructura común para cualquier ruta asistencial de una enfermedad crónica en el hospital en el que yo estoy ya se ha hecho con personas con diabetes y con personas con EPOC y se está elaborando otra con personas con insuficiencia cardíaca aquí en esta figura veis el proceso asistencial de la psoriasis en el primer bloque todo lo que engloba atención primaria que es donde yo estoy y en la mitad inferior todo lo que engloba a nivel hospitalario y entre medias de enlace la unidad de salud mental con el refuerzo de psicólogos y por último como todo debe ser de manera individualizada porque lo que le va bien a una persona no le va bien a otra siempre estos planes de cuidados se deben pactar de manera individual sobre todo con la enfermera del centro de salud la enfermera de referencia de cada uno y eso va a valorar varios ítems que me vais a permitir que os los comenten la valoración integral exhaustiva eso incluye datos del paciente datos familiares datos socioeconómicos eso incluye también pactar y consolidar el plan terapéutico con el propio paciente planes de cuidado y planes en el social y una evaluación continua porque ya vemos que todo esto es dinámico igual ahora es una circunstancia y dentro de un año el paciente está en una circunstancia distinta con todo esto sacamos una serie de conclusiones que me parecen muy importantes que os las lea es necesaria la creación de unidades interdisciplinares de psoriasis integradas por todos los especialistas que hemos comentado incluyendo la figura del paciente experto después de estas sesiones yo estoy segura que casi todos los vais a sentir como pacientes expertos que se requiere una mayor formación sobre la psoriasis diagnóstico y tratamientos tanto como para las personas con psoriasis como para nosotros los profesionales sanitarios y para el entorno que divide con la persona con la enfermedad crónica que hay que detectar de manera precoz las enfermedades asociadas las comorbilidades que los pacientes deberían tener acceso a la asistencia psicológica y valoración social en cualquier momento que lo soliciten y precisen que habría que tener una implantación más homogénea de programas de alerta y de falta de adherencia terapéutica ya lo he dejado caer antes el cumplimiento terapéutico es muy importante y es la primera causa de fracaso en el tratamiento que el acceso a la información debe ser sencilla y que esa información debe ser rigurosa y con un lenguaje cercano para que la persona lo entienda se pueden utilizar materiales divulgativos panfletos instituciones asociaciones de pacientes que el empoderamiento del paciente y del entorno es fundamental primero nos ayuda a entender mejor la enfermedad a tratarla mejor beneficia la autoestima del paciente y de las personas que conviven con el paciente y además mejoraría la adopción de estilos de vida saludables que hay que contar con enfermeras en cuidados dermatológicos de la persona con psoriasis si uno está bien informado y formado puede transmitir mejor la atención integral es necesario destacar la importancia de la toma de decisiones compartida yo como médico puedo tener muy claro que el tratamiento más ideal para este paciente y esta enfermedad es este en concreto pero hay otras alternativas eso hay que comentárselo al paciente porque el paciente debe de elegir una vez informado eso además si uno elige a lo que se compromete nos va a dar un mayor éxito de cumplimiento y una mayor colaboración del sistema sanitario con las asociaciones de pacientes sería de gran ayuda como complemento fundamental de apoyo y formación a las personas con psoriasis con todo esto que os quería transmitir yo bueno que la psoriasis es una enfermedad crónica que se acompaña de otras enfermedades que hay que tener en cuenta que no solo es una enfermedad de la piel que tiene un impacto emocional importante que se tiene que tener en cuenta que se tiene que abordar en cada visita que los momentos de la vida y de este viaje de enfermedad no son siempre los mismos que la persona con psoriasis no está sola que su entorno se debe implicar que tenéis al médico médico de cabecera o médico de familia cada día ahí para cualquier duda o sentimiento que os surja que os entendemos que estamos aquí para ayudaros y para que todo salga mejor y que también nos pedimos que os impliquéis y que impliquéis a vuestro entorno y bueno que que la depresión no es una cosa de la que avergonzarse que también se trata que uno mejora que no solo la psoriasis sino otras enfermedades crónicas como la EPOC se asocian a un importante grado de depresión son enfermedades crónicas desgastan agotan y que el modelo que nosotros trabajamos hoy en día es el biopsicosocial viola enfermedad psico como está el paciente y social que tenemos en el entorno y que nos puede ayudar en el entorno y simplemente pues agradeceros muchísimo esta esta conferencia que hemos compartido que espero que os quedéis con ideas que tenéis una asociación como Acción Psoriasis que está muy implicada y que creo que está consiguiendo muchas cosas y os doy las gracias y espero que nos hayáis quedado dormidos como mi perrita es una huípet o algo enano que parece un perro gato porque en cuanto le da el sol se queda dormido bueno un placer y de verdad que para lo que necesitéis a través de Acción Psoriasis o de David Palacios en Alicante comunidad valenciana está María Ángela Arroyo vocal de Semergen en Alicante un saludo y gracias por vuestra gran atención chao pues bueno hemos tenido la ponencia de la doctora Amparo Pérez ahora la ponencia de la doctora Arroyo gracias a las dos seguimos con las ponencias y en esta ocasión nos vamos a la farmacia estamos de la mano del colegio de farmacéuticos y por eso también entendemos que es muy importante que haya una ponencia desde la oficina de farmacia y por ello vamos a contar con María Luisa Bartomeu María Luisa es farmacéutica y vocal de la farmacia del muy ilustre colegio oficial de farmacéuticos de Valencia que nos va a dictar una ponencia sobre el cuidado de la piel y de la articulación nos va a hablar del día a día de los pacientes con psoriasis como podemos como pueden como podéis mejorar la piel mejorar la articulación siguiendo también los consejos del farmacéutico adelante señor Bartomeu muchas gracias hola a todos y gracias a Acción Psoriasis por contar conmigo a Santiago Alfonso por contar una vez más con el colegio de Valencia el Mico estamos aquí para hablar de el tema que tanto nos importa tanto desde la farmacia comunitaria tanto como los pacientes el cuidado de la piel y de las articulaciones una cosa que a mí siempre me ha impresionado que el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel entonces para mí es muy importante que si tenemos bien cuidada la piel nos cuidamos bien de la salud eso es súper importante hoy como bien sabéis os voy a hacer unas pinceladas de lo que es la psoriasis tratada desde la farmacia comunitaria yo ahora mismo voy a hablaros un poco seis puntos en general la descripción de la patología así muy brevemente aunque mis compañeros supongo que la han tratado el papel de farmacéutico comunitario los criterios de derivación desde la oficina de la farmacia cuando nos llega un paciente luego el cuatro puntos el cuarto punto sería las medidas higiénico-dietéticas y las recomendaciones y el quinto he puesto yo tratamiento farmacológico como veis en la farmacia cuando el paciente viene del médico suele venir a la farmacia a recoger su medicación y luego también un punto así que hemos puesto que hemos considerado interesante los factores que agravan la enfermedad como todo el mundo ya sabéis no voy a enrollar mucho en este tema pero ya sabéis que lo que es la psoriasis en sí es una enfermedad autoinmune e inflamatoria es crónica no es contagiosa tienes picos de más grave y menos grave depende el momento hay pacientes que las cursan asintomáticamente y en cualquier momento de su vida se desarrolla no es contagiosa lo que sí que es muy llamativa por el tipo de placas que normalmente vemos en las piernas en las rodillas en los brazos que son esas típicas placas rojas cubiertas con una especie de escama que da una impresión que no es muy agradable a la vista pero lo fundamental que no es contagiosa como he dicho es una patología crónica que con el control y adecuado tratamiento siguiendo siempre las pautas del médico y las recomendaciones desde la farmacia comunitaria el paciente si lo lleva bien no tiene por qué tener esos brotes pero siempre que sea constante luego como siempre como todo el mundo sabe la renovación de la piel es cada 3-4 semanas en una piel tipo psoriasica una piel sana es mucho más rápida las dos semanas esta piel se regenera súper rápida y no hay ningún problema la psoriasis en sí puede aparecer en cualquier zona de nuestro cuerpo en cualquier zona de nuestro cuerpo entonces yo ahora pongo en la pantalla veis ahora cómo se desarrolla en una piel normal una piel psoriasica podemos ver perfectamente una piel sana todo como si fuera un puzzle todo está muy ordenado todas las capas la capa córnea de la piel la capa más superficial vemos los linfocitos de las células de la piel sana que están ordenados en caso de una piel psoriasica bien esta ya no está ordenado como una piel normal vemos por ejemplo los factores que para una piel psoriasica también los factores externos que también pueden desencadenar los perfumes las colonias también factores ambientales el estrés entonces eso hace que las células no crezcan ordenadamente como vemos en la diapositiva vemos que se van alterando y eso es lo que hace que en la capa superficial de la piel vemos que está más engrosada porque es como unas células que crecen yo le llamaría como locas que van creciendo sin control y por eso salen las escamas eso una cosa que lo tenemos que tener en cuenta luego los factores que desencadenan ¿por qué se produce? más que nada pues por unos tipos de factores que desencadenan por ejemplo cuando nosotros llevamos un nivel de vida muy estresado el estrés también nos perjudica en la piel porque como hemos dicho nuestro mayor órgano esto hace que la piel nada se desencadena rápidamente y allá van todas las células creciendo y formando las típicas placas el cambio también en las personas que tienen la piel psoriasica y sufren la enfermedad los cambios de temperatura el frío los ambientes secos de los calefacciones los radiadores el exceso de calor todo eso hace que la piel sufra no están no están en las condiciones normales y eso también desencadena que tengamos un brote otra cosa muy importante el alcohol unos 8 gramos al día por paciente también desencadena hay que tener cuidado con el alcohol el tabaco que muchas personas como están nerviosas porque se ven las placas que no son muy agradables no están a gusto consigo mismos pues hay gente que fuman más de lo normal se ponen más nerviosos no están contentos su vía de escape no es que sea una vía de escape pero esas personas se desefogan tienen un poco de como vía de escape el tabaco que no lo veo bien pero suele pasar yo tengo una compañera que tiene psoriasis y cuando estamos juntas vamos a salir un momento a fumar vamos a ver y yo digo pero mujer no Mónica no lo hagas porque no te conviene tú misma te estás perjudicando es que no puedo es que no puedo bueno pues cada uno ya que lo interprete como lo vea mejor luego los tipos de psoriasis la más común la más llamativa es la psoriasis en placa que es aquella que se ve seca y descamada engrosada y con unas placas también puede ser que sea un poco supurativa y hay gente que le da por rascarse y les produce como unas pequeñas gotitas de sangre dolor esa sería la típica la más la de placa luego está la la eritrodérmica que está en la zona más enrojecida que cumple parte del cuerpo luego tenemos otro tipo que es así como pequeñas gotitas como si el cuerpo tuviese un zarpullido de pequeñas manchitas rojas que pueden salir muchas veces después de haber pasado una farinquitis una farinquitis bacteriana por un estretococo esto es muy normal en niños o personas que están tomando medicación y entonces han tomado el sol y les pueden salir también luego otro de los tipos es la pustulosa que son como unas placas de pus con granos y son muy llamativas porque están muy enrojecidas por la cantidad de vascularización que tiene esa zona luego tenemos una que se llama inversa que son como pliegues en la piel luego tenemos la artritis psoriásica que suele pasar no a todo el mundo que sufre psoriásis pero sí a una alta población sobre todo personas que tengan un 80% en las uñas que también está la psoriásis en uñas pero es un 80% que tienen las uñas que tienen como unos surquitos o la uña en forma de capas esto es muy muy doloroso ya como he comentado afecta de un 10 a un 30% de los enfermos con psoriásis y esta sí que es importante luego otro de los tipos sería la psoriásis en manos y pies que esta es muy llamativa en la planta de los pies incluso puede llevar a sangrado eso se hacen las capas se hacen más amarillentas son muy dolorosas y lo fundamental es que la gente se hidrate bueno eso ahora lo veremos más adelante y otro tipo que es muy llamativo sobre todo más en mujeres que en hombres yo lo he visto más en mujeres que en hombres que habrá de todo es en el cuero cabelludo este se puede confundir al principio con una caspa grasa una dermatitis seborreica pero en este caso está mucho más pegada al cuero cabelludo sale siempre generalmente por detrás de la nuca de las orejas las personas se rascan y se hacen sangre hay que llevar mucho cuidado y mucha higiene y mucho cuidado con esto con la higiene y otro de los uno de los tipos también es lo que acabo de comentar hace un momento es el tipo de las uñas que salen como unos surquitos como si fueran cabezas de alfiler clavadas en la uña y esos unos surquitos típicos de las orejas pero cuando esas orejas ya avanzando y las personas no se han cuidado bastante no se han hidratado las uñas nos lo han recortado puede aparecer una uña como si fuera una uña macerada la uña la parte de terminal de la uña lo que sale por encima del dedito pues eso puede salir como unas capitas como si fuera una uña engrosada como unas capas como si fuera una cebolla pero muy abultada y es muy desagradable y ya cuando llega a la zona de la raíz de la uña ya no ya no hay solución ya no esa uña ya no regenera hay que llegar a evitar que llegue a pasar esto entonces el papel del farmacéutico comunitario como profesionales que somos como sabéis todos en un pueblecito por pequeño que sea siempre hay un farmacéutico en su farmacia comunitaria que puede ayudar a los enfermos y de hecho la asesora también tenemos consejos de salud ofrecer información a través de acción psoriasis los pacientes pueden hablar en la asociación comentar sus inquietudes sus dudas me acuerdo que hace unos 2-3 años fue la campaña del sol y que fue muy acogida por todos los pacientes psoriasicos porque muchos psoriasicos lo que no quieren es enseñar su cuerpo porque les da como vergüenza entonces esta campaña ayudó mucho sobre todo a la gente joven a abrirse y esto yo pienso que la asociación de acción psoriasis ha hecho mucho bien por todos también es importante velar por el buen uso racional del medicamento y dar mucho apoyo a los afectados a mejorar su calidad de vida y también a las familias porque hay que saber escucharlos y ayudarlos para cómo podemos mejorar su estado anímico porque hay veces que tener sus momentos entonces el protocolo de dispensación de un medicamento a través de una farmacia por ejemplo cuando nos viene una receta lo primero que tenemos que decirle al paciente que tenemos delante esto es un protocolo básico para los farmacéuticos es identificar al usuario y preguntarle mira esta medicación es para ti es por saber si eres tú o es un familiar o es un niño y entonces preguntarle es la primera vez que te la han dado ¿sabes por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿cuándo? pues si si te dice que no pues lo importante es derivarlo a una persona que le puede asesorar como es el farmacéutico ha habido muchos cambios preguntarle ha habido muchos cambios ¿te va bien la medicación? si es la primera vez pero si ya la he tomado varias veces ¿has dejado el tratamiento? porque muchas veces el problema también está que los tratamientos no los llevan a término que la gente se cansa y deja de usarlos entonces eso es muy importante de apoyar al enfermo para que siga con su medicación y no la deje que eso es muy importante para mí y para todos luego también preguntarle si aparte de esa medicación está tomando otros medicamentos si tiene otras enfermedades si tiene algunos problemas con la efectividad del medicamento con la seguridad siempre hay que preguntar a través de la farmacia o la oficina de farmacia todas las cosas para que el paciente cuando se haga con su medicación esté asesorado porque aunque el médico seguramente le haya comentado pues de lo que tienes que tomar así nosotros también le podemos decir mira tómatelo con comida o tómatelo de otra forma procura no tomar el sol si tomas otra medicación que no tenga interacciones tú lo has comentado al médico que tomas esta medicación antes de empezar el tratamiento todas esas cosas es bueno y es bueno que el paciente lo sepa y que se sienta a gusto en la farmacia y que se sienta que es una persona importante porque para nosotros todos los pacientes son muy importantes luego también seguir también el episodio este del seguimiento de la medicación que no se deje su medicación y si se la deja estar pendiente mira tú te llevas la medicación pues te la tienes que tomar y si no te la vas a tomar no te la dispensamos y habla con el médico y a ver qué solución te pueden dar porque eso es muy importante luego la actuación ante un problema de psoriasis siempre es delicado porque hay gente que a lo mejor no le gusta que le digas oye es que me han dicho esto no no tú estás conforme tú estás de acuerdo con esto sí sí pues sí pues nada pues lo vamos a hacer eso es fundamental y luego si es un menor de edad preguntarle vienes acompañado con tus padres no vayas nunca al médico solo que te acompañe sobre todo los adolescentes si estás embarazada lleva cuidado le has comentado al médico que estás embarazada o piensas quedarte embarazada todo esto hay que hablarlo fundamental luego los criterios que tenemos de derivación al médico es un paciente por ejemplo viene a la farmacia y le ves tú por ejemplo si es en verano o en invierno las manos los budillos de las manos oye mira yo creo que esto parece que tengas una psoriasis pero yo te aconsejo que pidas ahora con tu médico o bien que te den un dermatólogo y que esto te lo controlen porque puede ser una psoriasis y cuanto antes lo veas mejor porque luego si no la coges a tiempo los brotes son peores el brote y a largo plazo se desencadenan la enfermedad y cuesta más de remontar luego también si una persona lleva ya tres meses con un tratamiento y vemos que al tratamiento no responde mira yo te aconsejo que vayas al médico de cabecera o al dermatólogo que hayas ha ido te aconsejo que por favor que vuelvas a ir porque a lo mejor esta medicación que ha dado para ti no te conviene porque no te está haciendo el efecto que debería hacerse por ejemplo otro tipo es una paciente embarazada o en periodo de lactancia la embarazada desde luego no puede tomar medicación pero si puede cuidarse la piel y en periodo de lactancia pasa lo mismo y si es un menor de edad decirle que a los padres por favor llevarlo al médico porque parece que puede ser una psoriasis y luego también puedes amendar el caso que pueda ser que la placa sea una persona que sea muy nerviosa no para derrascarse y la placa se puede sobre infectar entonces también hay que derivar al médico para decirle mira esta placa yo la veo infectada lo mejor es que acudas al médico porque te dé el tratamiento adecuado bien antibiótico pomada antibiótica pero eso tiene que valorar un médico yo solo puedo decirte que esa placa está inflamada infectada y luego también cuando ya las personas tienen una extensión muy grande en su cuerpo con placa psoriasica les puede producir un dolor una inflamación una articulación y digo mira te aconsejo que vayas al médico ya lo sé pero debes de ir al médico porque igual se te ha complicado con una psoriasica que eso es muy doloroso luego lo que voy a hablar ahora es de los medios las medidas higiénico-sanitarias que es fundamental mucha hidratación beber mucha agua hidratación también tópica muchas cremas porque cuanto más cremas pongamos en nuestro cuerpo la piel está más hidratada y más tarde puede desencadenar el racimo de las placas evitar lo que he comentado antes las temperaturas elevadas bien sean de calefacción bien sea del sol y que eso produce también que tengamos un brote evitar factores desencadenantes como hemos comentado antes el alcohol el tabaco el uso de colonias el uso de perfumes eso también nos irrita mucho la piel uso de jabones normales de esos que dices me voy a un supermercado pues no es justamente tu piel te la tienes que cuidar mucho y también hacer una dieta específica por ejemplo a la hora de tomar alimentos yo recomiendo que lo que deben de hacer es evitar las carnes rojas los frutos secos el café que es excitante el chocolate ya he comentado el alcohol incluso la naranja no sé por qué la naranja esa también produce y luego sobre todo las personas que son intolerantes al gluten tienen muchísimo cuidado lo que sí que tienen que incrementar son los pescados la dieta mediterránea prácticamente verduras frescas y de hoja ancha frutas y verduras que tengan mucho caroteno y vitamina C la cúrcuma que ahora se usa muchísimo porque es un antiinflamatorio y hemos visto que la raíz de la cúrcuma se sale para esto y el ajo crudo también tiene un poder antiinflamatorio luego en el tema de los lavados sobre todo usar jabones muy muy suaves de pH 4,5 5 jabones sin detergente jabón de aceite que esos jabones lo que hacen es que no nos resecan la piel porque la piel de una piel psoriásica esa piel es muy delicada entonces se reseca muy rápidamente luego para el tema de los champús va muy bien es muy antiguo el alquitrán de huya de brea esto hace favorecer que disminuya la placa y la irritación del folículo piloso usando este tipo de champú lo que hacemos es que la capa superficial se va descamando y se va poco a poco produciendo en la piel un equilibrio para que no salgan las placas luego otro champú muy típico es la prisiona de zinc muy usado y luego a la hora de bien o ducharse o bañarse yo aconsejo que no se duchen todos los días no es que sean más forros o más limpios pero es que cuanto más se duchen más se resecará la piel yo considero que es muy importante los baños de agua tibia de unos 15 minutos agua templada va muy bien los copos de avena porque la avena se ha visto que hidrata mucho la piel y bueno si pudiera ser posible sales del mar muerto pues eso es ideal para el tema luego para hidratar suelen ser lociones la gran mayoría que pueden llevar aloe vera ahora el ácido hialurónico también porque es un reservorio del agua hidratantes que tenga omega 3 y vitamina E el tocoferol la urea por ejemplo a bajas concentraciones es muy hidratante y también se puede usar luego tenemos aceites vegetales como la rosa mosqueta la yoyoba como no nuestro aceite de oliva lo importante que es para nosotros tanto en la comida como también en la piel funciona muy bien aparte el aceite junto con un poco de agua tibia hace una emulsión hidrata mucho luego tratamientos farmacológicos pues mira con ácido salicídico depende de la concentración es más que eratolítico y eso también hace que las capas se vayan desprendiendo sin erosionar la piel luego tenemos el ácido láctico la vitamina A los retinoides que es muy buena de usar pero no se usa nunca en embarazadas ni en madre lactante la vitamina D pura o sintética el calcipotiol funciona muy bien y luego los corticoides siempre cuando están en una fase muy aguda pues los corticoides siempre siempre bajo prescripción médica nosotros cuando nos vienen ya vienen con su receta de su dermatólogo correspondiente o su médico y depende el grado que tengan puede ser que la placa tenga muy alta la cantidad de placas que tengan entonces les dan unos corticoides muy potentes o potentes o más potentes o menos potentes entonces vamos a ver está la metasona entonces depende la concentración o la hidrocortisona que es más flojita depende la concentración de cada uno jugando con eso están o para más alta concentración o menos funciona mejor o peor depende como tengan necesitado las personas en sitio la placa otro tipo de tratamiento sería la terapia no sistémica que es una forma tópica con luz pulsada con la luz ultravioleta con la UVA funciona muy bien porque eso también hace que exteriormente penetran y la y regeneran la piel que es lo que lo que más interesa luego también está la terapia sistémica como comprimidos o inyecciones de vitamina A el retinol también funciona muy bien luego también hemos visto que hay terapias biológicas con formas elaboradas a partir de células madre tanto de humanos como de animales que estamos haciendo ahora estas pruebas y se va muy bien y luego los factores que agravan esta enfermedad pues está el psicológico el estrés el estrés que estamos llevando últimamente que ahora están subiendo todos los casos de COVID y la forma que tenemos de vivir siempre vamos corriendo cara a esto con el otro también vemos que es contraproducente para la enfermedad bueno el consumo de alcohol ya lo he comentado 40 veces pero es que es muy importante cuanto menos alcohol consumas mejor tienes la piel más hidratada la tendrás el tabaco lo mismo luego los tipos de medicamentos pues bueno los medicamentos tienes que decir a tu dermatólogo que medicamento estás tomando porque hay unos medicamentos que te pueden alterar la piel entonces no debes tomar luego tenemos los factores genéticos inmunológicos ya sabemos que la sororidad es una enfermedad inmunológica y factores ambientales por ejemplo un traumatismo pues yo que sé una caída una cicatriz que no cura pues eso también es una cosa así más importante y bueno ahora mismo ya yo ya no tengo nada más que comentaros que muchas gracias por haber contado conmigo bueno pues para lo que necesitéis a través del Colegio Farmacéutico de Valencia me podéis localizar pues muchas gracias eso es todo pues bueno hasta aquí las tres las tres ponencias sí que estamos muy orgullosos del desarrollo de las mismas y también queremos dar el broche de oro al cierre en esta jornada con una pequeña intervención del Colegio de Farmacéuticos y de Acción Soriensis y para ello el presidente del Colegio de Farmacéuticos el señor Jaime Giner va a volver a tomar la palabra para cerrar esta jornada adelante presidente bueno hemos asistido a una gran jornada la verdad muy interesante gracias gracias a Monse Ginés vicepresidenta de Acción Psoriasis a Amparo Pérez dermatóloga a María del Ángel Arroyo médico de atención primaria y a mi querida amiga y vocal del colegio María Luisa Bertón creo que los asistentes a la jornada habrán aprendido mucho ha sido muy interesante y hay que tener en cuenta que nos encontramos con un futuro lleno de oportunidades después de la pandemia han aparecido y se han visualizado las posibles deficiencias las posibles mejoras y donde podemos trabajar mejor desde farmacia comunitaria y eso va a ser muy importante para las necesidades de los pacientes y la cronicidad ya que van a aparecer patologías un poco más graves debido al colapso del sistema sanitario y por lo tanto tendremos que actuar todos juntos para ello nosotros por ejemplo para poder trabajar con los pacientes de manera un poco más eficiente acabamos de crear que se ha presentado esta mañana el programa Charcha Pacientes la escuela de pacientes del colegio de farmacéuticos de Valencia esta jornada este acto esta esta escuela que hemos organizado es muy interesante porque es donde el paciente se puede empoderar y donde el paciente se forma para formar a otros ciudadanos con sus mismas patologías a ayudarles a afrontar lo que se le espera por delante y afrontar y poder llevar una una vida más lógica una vida más saludable y una mejor calidad de vida esto creo que es un acto que hemos hecho que es muy importante y a partir de ahora vamos a empezar con las distintas asociaciones que tenemos convenio a ponerlo en marcha la investigación y desarrollo va a ser importantísima tanto en el mundo farmacéutico en cuanto a medicamentos y todo lo demás pero también en cuanto a asistencia farmacéutica por parte de la farmacia comunitaria y otro tipo de farmacéuticos que trabajan en salud pública y en otros ámbitos de primaria hospitalaria etcétera el paciente tiene que participar tiene que ser activo tiene que preguntar al farmacéutico no se corte que no se corte que venga la farmacia somos de confianza nos conocemos y que no tenga miedo en preguntar y si es algo un poco más extenso que le solicite al farmacéutico poder hablar con él con privacidad en la zona de atención farmacéutica y por lo tanto estar siempre más cómodo y poder manifestar sus preocupaciones los farmacéuticos lógicamente nos tenemos que implicar nos tenemos que formar y en ello estamos ahora estamos desarrollando unas grandes formaciones para daros mejor servicio por lo tanto creo que la colaboración que estamos teniendo va a continuar siendo más intensa y más fructífera a partir de ahora y esperemos como he dicho antes que el contacto presencial comience ya a realizarse porque aunque el online va muy bien no nos equivoquemos cuando hablamos de profesional a pacientes esa visión el mirarnos a la cara es importante muchas gracias a todos y que jornadas como esta se repitan en muchísimas ocasiones muchas gracias presidente y también ya última intervención nuestra vicepresidenta Montserrat Ginés Montserrat Ginés perdón va a cerrar la jornada por parte de Acción Soriasis adelante Montserrat Bueno después de esta jornada que espero que haya sido tan satisfactoria para vosotros como para nosotros muy gratificante se han hablado de muchísimas cosas hemos hablado como ya hemos dicho al principio de temas muy importantes para nosotros de la innovación de la prevención de los autocuidados de tantos temas que son que son tan importantes para los pacientes me gustaría recalcar la importancia que tiene cuando hablamos de que los pacientes que hoy hemos hecho esta jornada de formación que nos va a servir para tanto que los pacientes tengamos esta información porque esta formación información primero y formación después nos sirve para convertirnos en pacientes activos en pacientes empoderados sé que esta palabra a veces no gusta mucho pero es que es la realidad en pacientes que podemos empezar a controlar nosotros nuestra enfermedad a mantener una mejor relación médico-paciente a ser más empáticos también nosotros con los profesionales de la salud a saber la importancia que tiene la adherencia a los tratamientos que nosotros hagamos bien las cosas también que mantengamos unos hábitos lo más saludables posibles para poder mantener lo máximo de controlada nuestra enfermedad pero que también los pacientes seamos capaces de reclamar nuestros derechos seamos capaces de ver cuáles son los tratamientos que tenemos a nuestra disposición de poder pedirlos que tenemos derecho a la innovación tenemos derecho porque la innovación al final va a ser una inversión no va a ser un gasto sabemos que las nuevas medicaciones son muy caras los fármacos llevan un trabajo de investigación de inversión de desarrollo enorme pero tenemos derecho a que nos traten con estos nuevos fármacos y todo toda esta este no gasto sino esta inversión luego se va a traducir en una mejor calidad de vida para nosotros que va a provocar menos bajas laborales mejoraremos en nuestros aspectos de salud de nuestra vida tendremos prevención con las comorbilidades y todo esto al final pues va a ser menos gasto porque como digo lo hemos de vivir como una inversión yo querría acabar solo pues comentándoos que bueno para nosotros hubo un hito muy importante desde Acción Psoriasis y desde todos los pacientes de psoriasis y artritis psoriasica que fue cuando en el año 2014 la OMS pues definió cómo debía ser tratada la psoriasis la importancia que se le debía dar y también instó a todos los países y a todas las administraciones a cuidarse de nuestra enfermedad en la medida que lo necesitaba tenemos una enfermedad que muchas veces la mayoría de ocasiones lo hemos visto en la encuesta que os mencionaba al principio está ahí infradiagnosticada está infratratada que a veces no se le ha dado la importancia que tenía nuestra enfermedad y la OMS describió muy duramente que nuestra enfermedad es una enfermedad grave que es una enfermedad desfigurante que es una enfermedad que nos puede llevar a la incapacidad y que es muy importante que todos los agentes de salud y todas las administraciones públicas de todo el mundo puedan trabajar para mejorar la calidad de vida de los pacientes y seamos tratados como nos merecemos ¿no? Entonces esto fue un hito muy grande como ya os comentaba ha cambiado mucho en los últimos años con la innovación que ha habido los tratamientos que tenemos a nuestra disposición toda la vida de los pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica afortunadamente la piel nos la pueden llegar a blanquear las articulaciones podemos frenar el avance de que se 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 deterioren perdonar que no encontraba la palabra y y esto es muy importante para nosotros entonces yo por último solo me gustaría decir que en realidad cuando preguntamos a los pacientes que queremos que esperamos queremos que nos escuchen queremos que nos miren a la cara cuando nos atienden queremos que la humanización llegue a la sanidad de una manera real y queremos pues mejorar la calidad de vida de todos los pacientes de psoriasis y artritis psoriásica esto lo podemos hacer todos juntos debemos hacerlo todos juntos los pacientes los agentes de salud los políticos los farmacéuticos las enfermeras los médicos todos los profesionales hemos de hacerlo todos juntos entonces es la única manera de hacerlo si realmente queremos hacerlo bien y por ello también os invito a todos aquellos pacientes que ahora estáis viéndonos desde vuestras casas a que os unáis a la asociación a que colaboréis con nosotros en la medida que podáis como voluntarios o simplemente participando pues de estas charlas de estas jornadas y que todos seamos un altavoz un altavoz para dar a conocer cada vez más nuestra enfermedad y sensibilizar a la población sobre ella muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.